Muy buenas a todos, soy de Ray25 y estoy en Napoleon Total War Y bueno, es un juego de estrategia, hacía tiempo ya que quería comprármelo porque, bueno, quien me siga del canal anterior Que creo que hay muy pocos, yo lo subí ya en su día, pero lo tenía pirata y ahora sí que lo tengo, lo tengo comprado Con mi sudor, no me lo, es que estaba de oferta Y bueno, tengo el aporte Total War, para quien no lo sepa es un juego de estrategia basado en la época de Napoleón Bueno, ya sabéis que época no es Bueno, la verdad es que no sé que voy a subir de este juego, no lo tengo pensado aún Como podéis ver hay campañas, hay batallas, hay multijugador Yo ahora lo que quiero hacer es jugar una batalla, sí, hacerlo de modo introducción para el juego Y luego ya pensaré si subiré campaña, si subiré multijugador, si subiré de todo También tengo que depender del tiempo que tenga libre, ya que ahora voy a empezar la universidad Y bueno, entre el arma y... Además que estoy yo en un clan de armados y armados 3, la compañía de Eagle y bueno Cada día hay un día Ahora voy a explicar un poco lo que tengo Porque a vosotros diréis que pinta Darth Vader y una espada láser en un juego de estrategia de la época de Napoleón Y bueno, lo voy a explicar Esto es un mod, el mod Darth Mod Suena un poco raro, pero para la gente de este juego es muy popular y muy querido Ya que le da un toque muy realista en temas de gráficos y sonidos al juego No sé, por ejemplo, el humo es mucho más realista El ruido, el sonido de las armas es muchísimo más realista Los batallones, los grupos de soldados son más grandes que en el juego original Y bueno, es un simple mod El juego es exactamente igual Y bueno, aquí nuevo contenido disponible Ya lo voy a mirar Luego me lo he comprado esta mañana O sea, he estado todo el día bajando Pero porque mi conexión es bastante mala Y pesa como 22 gigas el juego Y ahora en Steam creo que está por 14 euros Y me parece que hace medio año estaba por 35 Y pues no me lo compré Y guay, ya que está baratillo Me lo pillo Y bueno, sin más dilación vamos a hacer la batalla Yo os digo que va a ser así de introducción Lo cual digo que habrá más batallas Habrá más batallas multijugador Habrá campaña quizá Y bueno, ya veré lo que suba Igual que con arma Y en arma subo lo que juegue Si juego Wayland, subo Wayland Si juego cooperativa, subo cooperativa Y bueno, vamos a empezar Tierra, está claro Y bueno, vamos a ver Este es el que juego yo Vale, vale, vale Bueno, riqueza Riqueza quiero máxima Para poder meter más cosas Clima Seiko Mañana Afternoon Vale, voy a probar Afternoon Nivel de la IA Normal y es muy fácil Así que bueno, voy a poner el duro Y esto va ilimitado Vamos a darle Voy a poner Inglaterra Siempre le pongo Inglaterra No sé por qué Y voy a poner un equipo así amarillo Porque tampoco quiero Hacer ridículo Bueno, no sé Venga, Portugal, tío Portugal voy a dejar tal cual Y ahora me voy a quitar todo Y voy a coger todo de nuevo Y ya os explico Voy a elegir comandante Cada uno Cuanto más Mejor el comandante Más vale Está claro Y bueno, también Cuanto mejor Más motiva a las tropas Y bueno Más efectivas son las tropas Voy a elegir este Que es así Más o menos moderado Voy a coger de caballería Este y este Artillería Estos dos Y ahora ya vamos con la infantería Y ahora ya vamos con la infantería Voy a coger a los de lujo Casi es como lo llamo yo Que son expertos Voy a coger Dos de estos Uno de estos Esquirmish Quiero Estos son esquirmish Esquirmishes Que son así Con especie de francoteadores Pero De la época Ya voy a coger un par de milicias Así baratas Uno Dos Tres Cuatro Milicias 500 personas Por cada tropa de milicias Aquí es una burrada Y ahora voy a coger Líneas de infantería Líneas de infantería Líneas de infantería Suiza Esta es infantería ligera Algo más de infantería ligera Y como me sobra pasta Voy a coger De lujo De lujo Así lo llamo yo Vamos a empezar Vamos a ver que tal sale Realmente este juego es el único De la saga Total War Que son un montón de juegos El Shogar El Rom El Rom El Rom El Rom Muchísimos Durante la fase de despliegue Puedes colocar en secreto Tus unidades Es el único Lo decía Este es el único Que me gusta Sinceramente Y vale Creo que voy a bajar Un poquito el volumen No sé si soy yo Pero me estoy llegando Bastante seguro Defectos A voz Música No quiero Y bueno Yo creo que así Ya está bien Vale Vamos a retirar Todas las tropas De momento Vamos a venir atrás Y ahora yo las organizo Vale Vamos a organizar Tropas Primero A ver No Primero La milicia Vamos La milicia La voy a poner Dentro al medio Bueno Policia No me convence No, no, no me convence Con estos atrás Y voy a ir alternando El lujo Que lo llamo Si de lujo Lo voy a llamar Si de lujo Aquí voy a ponerme De lujo Esto es atrás Vale Y esto Lo voy a poner Aquí Vale A ver Los que he puesto atrás Los voy a poner Aquí Y el otro Lo que he puesto atrás Está bien Aquí Vale Vale Ahora A ver Vale Estos tres Son los que van a flanquear Entonces los voy a poner Como se hacía Para que se pusieran Bueno Vale Aquí Esto lo voy a hacer así Flanqueo Voy a hacer una especie De V Una U Mejor dicho Estos que son Los skill missers Estos también tienen que flanquear Sí o sí Voy a poner aquí Y estos también Aquí atrás Vale Ahora Estos Estos Y estos Me entorpecen Me entorpecen Bastante Vale Vale Estos no son No son skirmishes Se parecen Pero Son infantería Ligera Así que Lo voy a poner aquí Vale 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 Creo que lo tengo Ya toco por acá Sí Voy a poner la artillería Vamos a poner la artillería aquí Desmontamos Otra artillería Aquí mismo Y las desmontamos Vale Ya está todo puesto Comenzamos batalla Y los Adelante Las posiciones Hacia las que se desplazan Tus unidades Aparecerán Como una sombra En el campo De batalla Ahora Lo son Que van a flanquear A la hora De desplenar Las tropas Vosotros vais a poner así 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 Y Por esto Al menos tú 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 Vais a poner Y ahora Están empezando Ya a volar Balas de artillería Así Y ahora Vosotros Vale La caudilla Es verdad Vosotros ahí Espera que me aclare Vale 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 Y Está no al revés me estoy liando paradísimo ahora sí hace que corran un poco mi artillería, por lo que veo, no le apetece disparar y eso, ¿no? vale ahora sí a ver, flotas, 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 rápidas y ya vienen que vienen los portugueses esto tiene que ir mierda estamos pagando eso vale, fíjate vale, encanta el sonido ah, y es la caballería vamos a caer todos los cabrones van a disparar estos ahora ya van a ir así mira cómo se le tiran veníte aquí, hombre que no va a pasar nada vale, vale está tomando forma ya a mi V mi U pues el Kirmish se toma en su tiempo voy a hacer que el Kirmish es mi madre y vale, ahora solo lo único que voy a hacer es aguantar me da miedo porque es tan difícil siempre juego un normal a ver si va a ser no hay nada hace así ahora hay que tener un poquito de pipo Ah, se han puesto en modo, pero ahora los caldones. Así unos disparan, se van atrás, disparan otros y es mucho más rápido. Pero esto me estorban. Bueno, voy a tirarlos un poco atrás. Y aquí no se acerca a nadie, por lo que veo. Así que voy a mandar estos con estos y vamos a irlo cerrando. Hay que correr un poco, hombre. Vamos a ir por el otro lado. que más o menos parece estar controlado esperemos que sea así y esto no hace mentira vale, paraos en las películas es más épico, mueren todos se lo mueren tres eh, 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 que va a ser melee no, no, a veces hay que correr que todo me apuntan mal que ya están bastante tocados según esto tengo la ventaja de la victoria estoy más cerca de la victoria que yo voy a mandar a estos que se retinan entonces voy a mandarles a tapetoria a ver si estamos tapetoria vamos a hacer melee ya ... No puedo usar portugueses. Bueno, aquí hay que pasar. Oye, es que me están haciendo melee por todos lados, si no quiero. Que lucha incomunas, ¿no? Aquí no he hecho un cuadro. A ver... Aquí están los caballos. Esto se retira, ¿no? Cada vez tengo más ventaja. Qué bueno esto es así. Vale, aquí ya se están respirando, así que voy a presionar. Vale, aquí ya se están respirando, así que voy a presionar. Vale. Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. Que me voy a... Me voy a hacer un melee. A ver, cuadrado. Ponejo un cuadrado. Vamos a ponerse un cuadrado, hombre. Ahí. Un poco atrás, no. Acabar con los flancos con caballería a la infantería equipada con bayonetas es una buena decisión. Pero debes evitar a toda costa cargar contra armas afiladas que se puedan apuntalar. No está nada. ¡Releza, approache exam! Vale, vale, vale. Quinta a ver. Quinta bien. Y rapidito. Bueno, quinta bien la batalla. Quinta bien. Quinta bien. Quinta bien. Quinta bien. Se me retira un... y vamos haciendo presión eso lo adelanto, esto también lo voy a adelantar y bueno, esto no es exactamente hecho todo hay que esperar es que vienen, son entes favoritos vuelven, se vuelven ahí eso sí voy a mandar a mi caballería que dispone nada a estos ¿estos quiénes son? estos son su artillería artillería contra artillería no, 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 no es los están fuera de grande va a ser el final ahora no importa no importa no importa bueno, pues más o menos no hay mucho más que hacer que vienen que vienen vamos nuestros hombres huyen, señor no importa, que huyen que huyen voy a hacer una OV ahora sí esto es aquí vamos a adelantar el tiempo vean los que bonitos como se van colocando nuestros hombres huyen, señor y bueno, aquí nos están atacando bastante... así que voy a ponerlos así tú también tú también te voy a poner aquí no nuestros hombres huyen, señor joder, aquí sí que nos están dando duro vale, vale, vale voy a parar el tiempo vale estoy jodido ahora así que voy a ponerlo así todos todo mi truco voy a ponerlo así caballería... no tengo caballería voy a mandar a que disparan a estos no no bueno, ya van llegando y ya está ya no me vuelven a atacar por aquí me cago en dios no 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 uy, los Scrimishers 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 he venido para mí ya no 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 vale, así nos tenemos acercados ¿Pero por qué se quedan quietos los dos no vais? Vale, bien. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Otra artillería. Estas tienen muy buenas fronterías, o sea que no tienen que ser mal. No tienen que ser mal. No tienen que ser mal. Claro, lo que pueden hacer es ponerse municiones de cerca. No tienen que ser mal. Voy a empezarme a disparar a la plaza que me hicieron. Vale, en cuanto a esto salen corriendo, me voy a caer a los enemigos. Les quedan 23 hombres. Dos cañeros a todos. Vale, voy a empezar a montar, así que voy a montar a los enemigos y voy a matar a los enemigos. A ver si lo matamos. Se lo tiran. Se lo tiran. Se lo tiran. Se lo tiran. Los carreras se vayan colocando. Pronto disfrutaréis de una gloriosa victoria, señor. ¡A la parte de los enemigos! Ya se va jodiendo, yo creo que ya esta, ya no me lo tienen que dar, están todos, se han rendido todos, ya esta, pues nada, espero que os haya gustado esta batallita Más o menos no ha sido demasiado difícil, si os ha gustado el juego, si queréis que se ponga más gameplay de este juego, multijugador, campaña, batallas así, pues darle a like o comentarlo Bueno, ya como he dicho iré subiendo varias cosillas del juego, iré combinándolo con el resto del canal Y nada, pues lo he dicho, hasta la próxima y nos vemos al siguiente vídeo, adiós Chau